Hola, ¿cómo están? En nuestro nuevo capítulo de iChile, impulsando el desarrollo de una cultura digital, de la Fundación País Digital y la Universidad del Desarrollo. Conversaremos hoy sobre las tecnologías al servicio de la salud. En la actualidad, el aporte de las tecnologías es fundamental en todas las áreas, pero es imprescindible en lo que respecta a la medicina. El desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio asombroso en la medicina, cambios que han significado mejorar nuestra calidad de vida, a través de una mejor salud, con mayores expectativas de vida y con mayores posibilidades de prevención de las enfermedades. Las innovaciones tecnológicas ponen a disposición del sector salud mayores eficiencias, mejor atención a pacientes y una reducción de los tiempos de atención. Ayudando con esto a disminuir la brecha de acceso a los servicios de la salud. En definitiva, buscando un servicio de salud más integrado, mejorando la calidad de vida de las personas. El impacto que tienen y tendrán las tecnologías de la salud en el sector salud es el tema que conversaremos hoy, aquí en iChile. Soy Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital y director de Relaciones Institucionales de la Universidad del Desarrollo. Y aquí comienza iChile. Para conversar sobre la tecnología al servicio de la salud, hemos invitado hoy a dos grandes expositores. A la doctora María Begoña Llarza, directora del Hospital Ezequiel González Cortés, y a don Mario Chavo, vicepresidente global del sector salud de la compañía Everest del grupo NTT Data. Muy bienvenidos a los dos, la verdad que es un gusto poder tenerlos acá, en un tema que nos apasiona tanto y que muchas veces nos complica tanto, el tema de la salud. Cómo la tecnología es capaz de ayudar a mejorarnos la calidad de vida, cómo la tecnología es capaz de ir mejorando los procesos que vivimos a través de la salud. Y para eso vamos a conversar con la doctora Begoña. Usted está a cargo de un hospital, de un hospital muy importante en el sur de Santiago. ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy día está enfrentando? ¿Qué es lo que es administrar un hospital y un hospital tan importante como el Ezequiel? Bueno, lo primero es agradecerte. Agradecerles a ustedes que nos hayan invitado y podamos contar esta historia, que es la historia del Ezequiel y de sus funcionarios. Ezequiel González Cortés. Ezequiel González, pero la gente le dice el Ezequiel. Sí, es. Y incluso el Ezequielito, así ya cariñosamente. ¿A quién atiende principalmente el hospital Ezequiel? El Ezequiel es un hospital de la zona sur de Santiago, está anclado en la comuna de San Miguel, una comuna preciosa además, que tiene unas vías de acceso súper buenas, la Panamericana, Gran Avenida, y abarca 11 comunas de la zona sur de Santiago. Esas 11 comunas, en su gran mayoría, a lo menos 7, tienen niveles de pobreza más bajos que los niveles de progresa en promedio de Chile y la región metropolitana. O sea, estamos hablando de una población asignada más o menos de 300.000 niños. La población en general es de 1.198.000, o sea, es una zona súper populosa, pero la población infantil es 300.000. Y por tanto, nosotros estamos a cargo de estos 300.000 niños que van de 0 a 15 años y de sus problemas de salud, ¿cierto?, de sus complejidades, de la atención secundaria o terciaria, que es la que nosotros brindamos. Ese es nuestro compromiso y es nuestro territorio y son nuestros niños. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que enfrenta hoy día? Yo soy en la casa, la estoy escuchando usted, doctora, digo, pucha, yo vivo acá al lado del exequiel, el exequelito, y la verdad es que me cuesta llegar al hospital porque me voy a demorar en que me atiendan. O no son esos los grandes problemas, sino que son otros. Mira, en general, en general, yo creo que yo quiero decirte que dirigir ese hospital, ¿cierto?, y su desafío es un placer. Y es un placer por cuatro cosas. La primera es porque los funcionarios tienen una trayectoria y una historia, en general, de mucho compromiso con la salud pública. ¿Cuánta gente trabaja? Nosotros tenemos 860 funcionarios, ¿no?, ¿ya?, el 75, sí, son alrededor de 160 doctores, pero la gran mayoría de nuestros funcionarios son mujeres, ¿ah?, la salud se ha ido convirtiendo en un patrimonio bien femenino, ¿cierto?, el 75, 76% de nuestros funcionarios son mujeres. Pero esta gente, nuestros funcionarios, han tenido una trayectoria súper comprometida con la salud pública. El segundo punto es que técnicamente son muy buenos. O sea, nosotros podemos desarrollar en este hospital que tiene una infraestructura que es disfuncional, que es una infraestructura que uno podría decir, como se han construido las cosas en Chile, ¿cierto?, empezó con una casita más pequeña y hemos ido adosando casitas del Llano Subercazó, se ha convertido en nuestro hospital. Podemos hacer cosas de mucha tecnología. Por tanto, tengo un componente técnico muy importante. Y la tercera es nuestra gente. Las personas de la zona sur de Santiago son gente muy bien organizada, con desarrollo territorial, de comunidades de base. Y el cuarto componente es la red de salud de la zona sur. Entonces, yo creo que tengo ese privilegio. O sea, tengo condiciones que son condiciones que permiten desarrollar proyectos, desafíos, de una forma distinta. Gran privilegio y un gran desafío. La verdad que es muy interesante. Y lo mismo quiero introducir a Mario, Mario Chao, nuestro invitado. Una tremenda trayectoria. Hablábamos con Mario, nacido en Cuba, nacionalizado español, vive actualmente en México. Y recorres el mundo, Mario, viendo los distintos sistemas de salud que el mundo hoy día está desarrollando y cómo la tecnología está impactando en ello. Quiero que un poco nos cuentes en una primera etapa qué está pasando en tu mirada mundial y en Chile. ¿Cómo lo estás viendo tú el desarrollo de la salud que está teniendo Chile hoy día? Muchas gracias, Pelayo, por la invitación. Y la verdad es que este mundo de la salud, como tú decías, apasionante. Como decía la doctora, esa exposición tan intensa, ¿no? Porque vivimos los que estamos en el sector de la salud. Vivimos nuestro sector. Queremos mejorarlo. Y la tecnología es una herramienta esencial en todo este proceso de transformación. Yo creo que en el mundo entero, yo que tengo la posibilidad por mi trabajo de estar viendo la realidad en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, el mundo entero está en un proceso ahora muy interesante de incorporar las tecnologías para hacer más óptimos los procesos. Al final, lo que intentamos es que la información clínica del paciente, la información administrativa, sea accesible en cualquier momento y lugar. Esto es un reto que nos llevará tiempo. Nos lleva tiempo en Europa, nos lleva tiempo en Estados Unidos y en América Latina hemos empezado un poco después, pero con todas las nuevas tendencias tecnológicas estamos dando pasos muy acelerados para incorporarlos. Muchos países en América Latina tienen programas específicos de salud, incluido Chile, que está haciendo un gran trabajo dentro del continente, pero es un proceso paulatino. Al final, lo que queremos es que la información esté disponible en cualquier momento y lugar. Les quiero comentar antes de seguir que ha sido lo más sorprendente que hay, estamos partiendo el programa y nos damos cuenta de que Mario Chavo nació en Cuba, vivía muy cerca de la doctora Begoña, que también vivió en Cuba. Por lo tanto, los dos tienen una pasión por la salud aprendida desde esos orígenes. La verdad que ha sido muy interesante y siguiendo esa línea que lo ha relacionado desde pequeño a los dos, tratemos de entender un poquito los desafíos del hospital en el punto de vista tecnológico. Ya nos comenta, don Mario, en el fondo, cómo la tecnología empieza a apoyar estos beneficios y cómo los hospitales pueden ir cambiando y mejorando la calidad de vida de los pacientes a partir de los usos de las tecnologías. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen en el ámbito tecnológico y cómo los han ido implementando? Porque muchas veces puede ser difícil convencer a los equipos que usted mismo nos comentaba recién, a los doctores, etc., de que aprendan a ocupar estas nuevas tecnologías. Mira, yo creo que el desafío de Frenton es buscar formas de atender mejor a las personas, atenderlas con mayor oportunidad, con continuidad de la atención, técnicamente muy bien. O sea, el desafío es cómo atendemos integralmente a las personas de la zona sur de Santiago que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad. Entonces uno dice, ¿qué cosas tengo? Herramientas para poder responder a esa necesidad de darle la mejor atención. Entonces ahí empieza a aparecer la tecnología, como respuesta a este objetivo que es mucho más central. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado una línea que nosotros creo que por ahí ha sido. Nuestra organización compartió el año 2009, hicimos una planificación estratégica y pusimos como muy central dentro de nuestra planificación estratégica la calidad de la atención, pero además la oportunidad de la atención. Le dijimos a la gente, a las personas que nosotros atendemos, que íbamos a darles tiempos de espera conocidos y comprometidos con ellos. Tiempos de espera. Porque lo que hizo la organización es pensar que el tema de los tiempos de espera era muy central, era quizás el elemento que nos juntaba con la comunidad. Ellos creen y están convencidos que nosotros hacemos bien las cosas, que nuestros doctores son buenos doctores, que nuestras enfermeras son buenas. Pero ¿cuál es su insatisfacción? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Que me digan una fecha. Entonces la señora que me está viendo hoy sabe que uno de sus problemas es, no es el doctor que la trate de mal y el doctor que no sepa hacerlo, es que ¿cuándo el doctor la va a operar? Entonces nosotros dijimos, ese es nuestro kit, es nuestro corazón. Entonces fuimos a buscar a la tecnología para decir, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo mejoramos la oportunidad? ¿Cómo mejoramos que le podamos decir a la señora cuándo su hijo va a ser operado y que esto sea transparente? Porque otra de las cosas que aparece en esto es que cuando tú dices, mire, la vamos a llamar, la vamos a llamar en algún momento, ¿tú crees que tú entras a un lugar, en una lista, sabe Dios cómo, ¿cierto? ¿Cuándo me van a llamar? Pero no solo, y no entrarán otras personas, esto será transparente y entonces la tecnología nos ha ido ayudando. Nosotros tenemos el desarrollo de una lista de espera inteligente. O sea, nosotros trasladamos la lista de espera de ser un fenómeno administrativo a un fenómeno clínico. Perfecto. Mira, qué interesante lo que nos comenta, de hecho hemos estado viendo imágenes del hospital, es tremendamente interesante lo que vemos del hospital, es una muy buena infraestructura, que vemos que se ha ido desarrollando. Esa infraestructura que estamos viendo ahora es el sueño. Exactamente. ¿Para cuándo viene esa infraestructura nueva? Para 7 de septiembre de este año o quizás con, en fin, en ahí alrededor, finales del 2015. Una gran infraestructura hospitalaria que ojalá vaya acompañada, una gran infraestructura tecnológica que apoye esta mejora en los procesos que estamos conversando. Y ahí quería un poco conocer la historia tuya, Mario, respecto a planes concretos que ustedes estén desarrollando en el mundo, que haya cambiado la experiencia de los pacientes cuando van a un hospital. ¿Qué cosas, por ejemplo, el mismo Ezequiel podría tomar como experiencia de decir, mira, nosotros en México o en Europa hicimos algo que realmente cambió esta experiencia de vida? Bueno, retomando un par de temas que ha comentado la doctora, me parece muy significativo, el tema de la lista de espera, comentándolo con lo que tú decías al principio, no es un problema del Ezequiel solamente, es un problema de los sistemas de salud en todo el mundo. Usualmente la demanda supera mucho la oferta. Entonces tenemos que hacer cosas a nivel de proceso y después informatizar adecuadamente esos procesos para darle transparencia al usuario de los sistemas de salud cuando se lo va a atender. La tecnología ahí puede ayudar un montón. Nosotros tenemos una experiencia muy concreta en Europa que bajamos la lista de espera casi a un tercio del original. Primero analizando integralmente el proceso y después viendo dónde hay que poner la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de las necesidades de los usuarios. Por supuesto. No buscar el desarrollo tecnológico de por sí. Otro elemento que ha mencionado la doctora muy interesante es la continuidad asistencial. Es un concepto clave y para eso la información y la tecnología es muy relevante. Cuando ese paciente que va a pedir cita y que espera unos días, unos meses, una semana, en algunos casos, para llegar a la cita, pues necesita saber todo su background clínico que ha tenido en el primer nivel de asistencia, porque estamos hablando de un hospital de segundo y tercer nivel, pero hay un montón de encuentros clínicos anteriores. Si no tenemos automatizado toda esa información, después cuando llega el médico, pues se pierde parte de la... Mario, me gustaría tocar. En la segunda parte del programa, que se nos va volando el programa, esa parte de la integración de toda la información pública. O sea, hoy día hay mucha información, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que uno debiera llevar consigo cada vez que está viajando o que está recorriendo el mundo. Me encantaría que esa parte la tocáramos en la segunda parte y ir hablando un poquito de futuro. ¿Cómo va viendo el hospital del 2025 o el 2030? Los quiero invitar a una primera pausa en este programa. Y Chile, gracias a la Universidad del Desarrollo y a la Fundación País Digital, estamos conversando hoy día de cómo las tecnologías de la información pueden aportar a la mejor calidad de vida en la salud. Bienvenidos a esta segunda parte del programa, cómo las tecnologías de la información pueden apoyar la salud, la mejor calidad de vida de todos nosotros cuando estamos desarrollando estos grandes procesos que vamos a las clínicas. Estamos conversando con el doctor Mario Chao, doctor que está a cargo, perdón, Mario Chao a cargo de Everest, Entity Data en todos los temas tecnológicos, y la doctora Begoña, el exequiel González Cortés. Hay un proyecto muy interesante que hizo la Fundación País Digital con ustedes. No sé, doctora, si nos pudiese comentar un poquito al tanto. Yo te comento, Feli, mira, como el proceso de atención, un proceso de atención integral, y no solo lo que necesitamos es eficiencia, sino que tenemos que tener una percepción de los niños y de sus familias de integralidad de la atención. Con Fundación País Digital conversamos, y lo que hicimos es que en aquellos lugares, y empezamos en dos lugares que tenemos que evaluar con País Digital, vamos a hacer una encuesta, en fin, queremos producir también inteligencia de eso, que aprendamos, en hemodiálisis y en cirugía mayor ambulatoria, lo que hicimos en hemodiálisis y en estos dos lugares, que a los niños les entregamos tablets cargados con juegos. Pero no con cualquier juego. O sea, con juegos que permitan desarrollarlo del punto de vista psicomotor, pero que además sean entretenidos. Pero que además, en aquel caso, por ejemplo, los niños de hemodiálisis, que también sirvan para mejorar su escolaridad. Bueno, estos juegos, nuestra pretensión, así nuestros sueños, estamos en la primera, segunda etapa, queremos que puedan ser juegos que puedan ser compartidos con los otros niños que están en hemodiálisis, que puedan jugar con sus papás. O sea, que no sea un juego que los convierta en niños ensimismados, sino más bien un juego que genere desarrollo psicomotor, genere alegría, genere menos susto, y genere, por cierto, compartir con los otros niños. Eso lo hicimos con País Digital, y eso ha sido, mira, los niños, los niños, les quitamos los tablets un par de días en hemodiálisis para poderlo cargar con más juegos. Casi me hacen una huelga en el hospital. Salieron con carteles. Ellos son muy especiales. Porque los necesitaban mucho. Ya se convirtió en un estándar. Y los niños de cirugía mayor ambulatoria, igual, ¿tú crees que los niños se dan cuenta cuando lo están subiendo a pabellón? Si van jugando. Van jugando. Van en la pantalla. Entonces, cuando terminan el pabellón, lo primero que te preguntan es, mi tablet, porque quieren seguir jugando. Oye, y tomando ese mismo ejemplo, qué cercano y qué bonito, ¿no? Cómo la tecnología nos puede ayudar en ese desarrollo. Hay una especie de traje a la medida, en el fondo. Nosotros le estamos dando a los niños la oportunidad de que ellos vayan entreteniéndose mientras van a un tema a resolver sus problemas de salud. Y hablábamos recién, Mario, de cómo ustedes, a nivel mundial, pueden ir viendo distintos pilotos que están funcionando. Y quiero aterrizarlo un poco en Chile. Si la doctora recién nos decía, mira, yo tengo necesidades propias en mi hospital. ¿Cómo Everest, a través de esta experiencia mundial, puede ir desarrollando una experiencia propia para el hospital Ezequiel, que tiene probablemente sus necesidades, dado que son niños, etcétera? Pues, yo creo que, como decía antes, es interesante, importante, conocer la realidad del hospital. Para tomar el caso que estaba comentando la doctora, Everest ha tenido un par de experiencias muy interesantes en juegos serios, en Europa, para rehabilitación con pacientes con daño cerebral. Entonces, llevamos, usamos los juegos para rehabilitar a ese paciente y llevar la terapia a su casa, a un entorno mucho más controlado, a un entorno mucho más cómodo para el paciente y humanizamos la salud usando la tecnología. Otro ejemplo que tenemos justamente para niños es todo el tema de la obesidad. El tema de la obesidad es un problema en Chile, es un problema en México, es un problema en Estados Unidos, es un problema en el mundo entero y estamos haciendo una plataforma para gestionar la obesidad infantil a través de juegos serios. De manera que esa plataforma permita en la escuela, en el ámbito sanitario y en el ámbito de su casa y la comunidad utilizar la tecnología a través de los juegos para cambiar hábitos de conducta y hábitos nutricionales. Perfecto. O sea, es una forma para enlazar la tecnología con lo que... Pero te quiero enlazarlo porque quiero ir avanzando un poquito hacia las tendencias, ver qué viene hacia adelante, qué viene para el 2020, 2025. Nosotros tenemos en el ámbito de las tecnologías lo que es el Big Data, lo que es el IoT, Internet of Things. Quisiera, doctora, y quizás, Mario, tú nos puedas contar ejemplos concretos de cómo hoy día se están ocupando la data que están teniendo de nosotros mismos. Hoy día muchas personas andan con un reloj que le está midiendo todas sus principales condiciones de salud, etc. Andan con un teléfono que está midiendo exactamente lo que está pasando. ¿Cómo ustedes están aprovechando la información y cómo se integra toda esta información pública o todavía no la estamos usando? Mira, nosotros tenemos un proyecto que se llama Almohadita que pretende un poco eso. Nosotros tenemos un grupo de pacientes que son pacientes muy complejos, incluso ventilados, o sea que hay que asistirlo en la ventilación. Ventilados más invasivos, ventilados no invasivos, niños con vías aéreas comprometidas, con tracheostomía, que están en su domicilio porque no hay mejor lugar para los niños que estar con su familia. Pero nosotros queremos saber cómo están en domicilio, no dejarle la responsabilidad a la mamá. Entonces, para poder capturar esa información y poder predecir los momentos críticos y llegar a tiempo y tener un plan para cuando el niño está descompensado, nosotros generamos este proyecto Almohadita con la Universidad de Chile, con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Chile y el Magister de Negocios. Y hoy lo que nosotros tenemos ya en un cierto piloto es que capturamos la información que es del niño en su vida cotidiana, en la casa. Esa información va a una cierta inteligencia, algoritmos, en fin, y esto llega al celular de las personas encargadas de los niños. ¿Eso ya está en funcionamiento? Esto está en piloto. En piloto. Entonces, lo que estamos viendo es que hoy yo puedo transparentar la casa, estar al lado de esta mamá, poderle decir qué es lo que está ocurriendo sin necesidad de que el niño tenga que movilizar. O sea, la información de salud del niño está a disposición del hospital, pero no solo a disposición, sino que para tomar conducta. Muy buen ejemplo. En el caso mundial, Mario, ¿ustedes tienen ejemplos de Big Data o IoT, Internet of Things, que estén hoy día mejorando estos aspectos de la tecnología en la salud? Sí, sí. Como tú decías, hay dispositivos que se pueden llevar ya, digamos, en la ropa, dispositivos como este que tú mencionabas. Este no es un reloj específicamente, pero sí me monitorea el sueño, la actividad física, el peso, y estamos integrando este tipo de dispositivos con nuestra tecnología para poder hacer esa monitorización remota que hablaba la doctora. Todo el tema de hospitalización en casa o domiciliaria es una tendencia en todo el mundo y necesitamos de la tecnología para poder monitorear eso. Ahora, yo que estoy escuchando este programa en la casa, que tengo mi teléfono, que tengo mi, no sé, mi ficha clínica, me la sé. Yo sé cuánto peso, más o menos, sé cuánto duermo, sé cuáles son mis principales condiciones. ¿Qué hago con toda esta información? ¿A dónde la puedo subir de manera que después, ya que es integrada en alguna plataforma existe eso hoy día? Hay hoy día, digamos, ciertos proveedores que pueden dar una cierta tecnología en la nube, en el cloud, como le dicen tecnológicamente, para registrar tu información de salud. Sin embargo, eso es muy aislado. En realidad, hoy en los sistemas de salud en Chile y en el mundo, tenemos un gran problema que es los hilos de información. Cada hospital, cada red, cada estado tiene su propia información que le cuesta trabajo compartir con otros. Pero ya no estamos hablando de otro país, estamos hablando del hospital que está enfrente. O sea, siempre pongo el ejemplo, Pelayo, de cuando uno va al extranjero por motivo de turismo o de trabajo, puede hablar por teléfono, puede sacar con su tarjeta dinero en cualquier cajero automático. Sin embargo, si uno va a un hospital, la probabilidad de encontrar la información clínica que se ha generado en tu hospital de cabecera es prácticamente nula. Porque los sistemas están totalmente aislados. Entonces, el gran reto que tiene la tecnología en salud es conectar todo el mundo. Gracias, Espíritu Futuro. Ahora ahí, a mí me parece que el dueño de la información son los pacientes. ¿Cierto? La mamá, el niñito, usted, yo, somos dueños de nuestra información. Lo que nosotros hemos ido generando como experiencia, que es una experiencia bien histórica, es que en la pediatría las mamás andan con un cuaderno. ¿Cierto? Que es la tecnología, la respuesta tecnológica del suminuto. Y tú vas anotando la historia. Cuando la mamá va a otro lugar, va con el cuaderno y le pasa al otro doctor, mire, este es mi niño. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que nosotros tenemos que generarle un cuaderno a los niños, un cuaderno tecnológico, pero que la mamá lo tenga. O sea, nosotros no queremos que toda la información de ese niño esté en otro lugar que no esté con su mamá. Y ella sabrá, por cierto, a quién le entrega esa información y cuándo es necesaria. Muy interesante. Nosotros para el edificio nuevo, el edificio que estamos construyendo y que pensamos que nos van a entregar en diciembre, lo que nosotros queremos entregarle a las mamás es eso, un cuadernito tecnológico. Perfecto. Quiero avanzar ahí un poquito el tema de la telemedicina. Hoy día hay muchas especialidades, tenemos las regiones que a veces no tienen todos los especialistas que uno quisiera. ¿Ustedes están trabajando de alguna manera con el concepto de la telemedicina? Mira, nosotros, a propósito de una presentación que yo tuve en ICARE, llegó un montón de gente a conversar con nosotros para decir, no queremos también hacer cosas en salud y con ustedes. Bueno, y llegó alguien muy importante para nosotros que ha sido un doctor, un cardiólogo que trabaja en la octava región y hemos comenzado a trabajar en un proyecto que a nosotros nos parece precioso. Él tiene la experiencia en adultos, nosotros ponemos la experiencia pediátrica y lo que queremos hacer es telemedicina cardiológica para los recién nacidos. Mira, este es el siguiente problema que hoy como desafío. Un niño nace en un hospital de la zona sur de Santiago para poder ir al cardiólogo infantil en un hospital que no tiene pediatría, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño? Una guaguita. Trasladarse físicamente al hospital Ezequiel González Cortés para que sea evaluado ecocardiográficamente, en fin, todas las cosas y que lo evalúe el especialista. Te imaginas que por telemedicina ese niño en su unidad sea visto por el cardiólogo que se le haga la ecografía a partir de un profesional capacitado porque se puede estandarizar y se tome la conducta de ese niño sin que se mueva de su unidad. Bueno, ese es nuestro proyecto. Eso es mucho de futuro lo que estamos hablando. Vamos, desgraciadamente, llegando a la parte final, me gustaría tener un tiempo para que los dos podamos redondear una cuña que yo he escuchado mucho, de el arte a la ciencia, es decir, que la medicina está cambiando. Mario, ¿qué nos dices tú como una parte final de tu intervención? Pues de arte a ciencia, pues esto es lo que significa coloquialmente, cada maestro tiene su librito. Sin embargo, en medicina, en el ámbito de salud, cada vez vamos más a lo que le llamamos medicina basada en evidencia, protocolos clínicos estandarizados, de manera de poder dar una asistencia de calidad a la mayor cantidad posible de pacientes. De manera que la tecnología también puede ayudar mucho en esa estructuración de la práctica clínica que aumenta la calidad y la seguridad que tiene el paciente. Todo esto se va a venir potenciado por los desarrollos que hay en la genética, en la genómica, para tratar de llegar a futuro, y estamos hablando todavía ya de 10, 15 años, de una medicina personalizada. Sueño tecnológico de todos. Doctora, me encantó el cuaderno clínico de la mamá, transformarlo al cuaderno tecnológico de la mamá y después de nosotros mismos. Mira, yo me imagino, para mí esto de la ciencia y el arte, nosotros en el hospital nuevo, una de las cosas que nos pareció que teníamos que hacer es que la gente sienta que ese hospital nuevo es el exequiel, es el mismo exequiel, cálido, humano, en fin, personalizado. Y como es un edificio nuevo y asusta, lo que hicimos es que invitamos a la comunidad y ya tenemos comunidades de jóvenes que están trabajando con diseño de la católica para hacer murales adentro, murales que cuenten la historia de los jóvenes de la zona sur de Santiago. Humanizar. Por tanto, toda esta tecnología no puede separar al mundo de los clínicos con las personas, sino que tenemos que ponerle apropiación de las personas de la salud mediante el arte. Hemos visto cómo las nuevas tendencias de la tecnología se van a ir incorporando al mundo de la salud, cómo el Big Data, cómo el Internet de las cosas va a ir cada día más a futuro, cómo la integración de todos los requerimientos y de todas las necesidades que nosotros tenemos de salud va a ir dando vuelta al mundo. Estas son algunas de las cosas que hoy día pudimos conversar. La verdad que se nos hizo corto, desgraciadamente tuvimos solo media hora y yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa. Quiero agradecer muy especialmente a Mario por haber venido desde México a Chile a poder estar con nosotros y contarnos de las experiencias mundiales a la doctora por administrar este gran hospital y dar satisfacción a tantos niños que lo necesitan. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día y los dejo invitados a un nuevo programa de iChile.